¡Adiós! Ahora que estoy en mi pueblo, aprovecho la ocasión Yo también traigo dinero, así gritaba un amigo Yo también soy muy famoso, acomodéme un corrido, que como gano la lana Despuésito se los digo, si algo les debo les pago No vengo aquí a presumir, yo vengo a tomar cerveza y me vengo a divertir Quiero tener mil amigos, pues que más puedo pedir Seguro Don Germán Izárraga y su banda estrella de Sinaloa Y a su papá Julio Preciado ¡Juya! 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 Muchos corridos se encantan, pero ninguno como este Así gritaba el amigo, no presumo de valiente Quiero tener mil amigos Tengan ustedes presente Si algo les debo les pago, no vengo aquí a presumir Yo vengo a tomar cerveza y me vengo a divertir Quiero tener mil amigos, pues que más puedo pedir ¡Juya! 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 ¡Jüber! ¡Juya! ¡Jliyor! ¡J Sta! ¡Jair! ¡Juya! ¡Juya! ¡Jур! ¡Jair! ¡J Rain! ... Gracias por ver el video.